Muy buenas, bienvenidos, pues seguimos aquí, donde lo dejamos, seguimos en el rancho este, nos habíamos visto toda la casa, tenemos el camión ya cargadito de cosas, un montón de cositas y tal, pero nos faltaba que nos dejaban subirnos en la barca esta y no sé dónde nos va a llevar la barca esta. Podemos subir en la barca, esto se supone que se abre, ¿no? Entonces nos subimos en la barca y no sé dónde nos va a llevar la barca, así que le vamos a dar. Vamos a ensuciarnos. ¡Uh! ¿Dónde me has traído tú? A ver, bueno, vamos a ensuciarnos. Esto se supone que tiene pinta. A ver, qué fácil. A ver, qué encontramos aquí. Aquí esto, esto me da miedo, ¿eh? Parece que la casa está allá a fondo. O sea, todo esto pertenece al rancho este. Es alucinante, ¿no? Y hasta aquí llegan las cosas de basura. Yo fui... Madre mía. Esto que es un bosque y tiran la basura aquí en medio. A ver, tengo que mirar porque seguramente por el suelo... Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? La parte de nuestro cadáver mortal. ¿Qué es esta cosa? Vale, así, así, eh. Eh, eh. Con calma, ¿eh? Con calma no nos vayamos a... Es una ganzúa, no está chulo. Eh. Vale. A ver, la gan... Abrir las cosas en este... Juego... Es, eh... Muy fácil. O sea, al lado de la ganzúa eso... Vale. Me la iba a llevar, pero bueno. Hostia, la tienda. Eh... Aquí... Me iba a llevar la tienda, en verdad. No me puedo llevar nada. Eh... Bueno. Aquí. ¿Me puedo mojar los pies? O sea, ¿se me tiene el agua el tío este? Sí. Voy a tener cuidado, no me ahogue o algo. Vale, entonces... Vamos a vender esto. Eh... Esa lata. No veo nada más por aquí. Esta, dos. A ver. Voy a poner el totem ese ahí. A ver si me dejan poner el totem. Eh... ¿Cómo pongo esto? Eh... Espérate. Lo mismo... Sí. O lo mismo, necesito más piezas. ¿Cuál es la pieza? Ah, esa... Espérate, es la que va a hacer el pájaro. Entonces necesito las de abajo. ¿Esto qué es? Esto parece una... Esta piedra que es muy sospechosa, eh. Y al lado del totem. O sea... Parece una cueva tapada. A ver. Vamos a seguir buscando cosas por aquí. Necesito... O... Necesito las dos piezas esas del totem. Ya sé... ¿Verdad dónde están? Yo voy siguiendo la basura. Y si sigo la basura... Algo encontraré. Digo yo. A ver. Eh, mira. Una cabeza. Vale. Pues ya tengo dos piezas. De esas. Me falta... Eh... Una. ¿Todo lo puedo vender? Sí. Hay que reciclar. Gente, hay que reciclar, ¿no? Dejéis la basura en los bosques. Y luego vengo yo y la vendo. Dale, pues. Me falta una. ¿Eras tú? Para encontrar ahora... Espera, esto... Esto es misión para... El de la pala. Dale, ahí. Dale, dale. Venga. ¿Hola? Bien. No tiene nada. Aquí hay otro montoncito de estos. Aquí, aquí. Este es el bueno, seguro. Porque está rodeado de cosas... Con velas. ¿Estás vacilando? Ah, no. Son velas. Es que no me dan nada ni los barriles estos. De verdad. Estoy perdido. No sé para dónde ir. Voy siguiendo la basura. Son botes como de... ¿Verdad? ¿No? Han venido aquí a hacer grafitis. Pensaba que era un... Una música de esas. Vale. Voy a tirar por aquí pasado. Estoy muy perdido. ¡Eh! Mírala. Ahí ya tengo las tres. Está un poco mal puesto ahí, ¿no? Otro acampamento de estos. O vamos a robar cosas aquí. Total. Esto está abandonado. Estoy lloyendo a algo. A ver. Tío, si tiene una facilidad. Para romper todo. Con el hacha. Página D. No sé qué. No puedo romper. Y esto no lo puedo romper. Qué bonito. O sea, solo puedo romper lo que ellos quieren. A ver. Esto es... Mejor a... Esto es un suelo, ¿no? O algo era. Con todo el bosque que hay aquí, no me dejan desenterrar nada. Y cuando voy a desenterrar algo, no hay nada. A ver. Es que ya no sé para dónde voy. Vale, ahí está la cueva esta, que... Estaba el totem arriba. Por aquí, llegamos a la agujera. No me dejan subir. En cualquier momento me aparece por aquí un bicho. O algo. Eh. Pues esto no es tan grande, pero me parecía más grande. Bueno, ya me estoy quedando yo con la cosa de que me estoy dejando algo, seguro. Seguro que me dejo algo. Tengo miedo de poner los totems ahí, a ver si no va a salir un extraterrestre o... Que ha dicho, no sé, sus espíritus o algo. No sé, no sé. No sé. No sé. Nuestro cuerpo está completo. No. Sabía yo que esto parecía una puerta. O sea, era muy sospechoso. Esto enfrenta esto, una especie como de cueva ahí. Torrada ¿Me puedo llevar esto? ¿De recuerdo? No Yo no quiero meterme aquí Estamos oscuros, ¿eh? Y la linterna no... A ver, que esto es un juego de encontrar cosas y venderlas No de juego de miedo ni nada Vamos a ver Vamos a ver, ¿eh? Bien Hostia, ¿eh? ¿Qué es eso? Eh Esto es un más Eh Entonces eso, ¿cuál es eso? No Basura No, comentando y cosas Eh Tiene que ir a su nuevo pie Su nuevo pie A ver Vale, hay un más ¿Un cuadrado? ¿Qué es esto? Tierra A ver si alguien me da algo Al arriba no he tenido mucha suerte ¿Qué es esto? Uno más caro Al menos algo me llevo Al menos algo me llevo A ver Esto es Cántaro Cántaro que no vale para nada Algo me dice que si me meto en el agua me muero La cosa es Tierra porque hay un cuadrado aquí Y aquí hay un más O sea, ¿para qué me sirve esa información? Vale, hay un... Pero solo hay eso Hay más símbolos por aquí No los he visto Ah, mira aquí Vale, el triángulo Más Cuadrado O sea Triángulo Más Cuadrado Ahora es cuando la cago Y me he equivocado Vale Ahora es cuando me caigo al agua No sé por qué Me he caído al agua Saltas demasiado el tío este, ¿eh? Vale ¿Eso no era un cuadrado? Ah, no Esto parece un cuadrado Falso Esto parece un cuadrado Eh Que vengan a buscarlo aquí A ver si tienen Vale, a ver ¿Cómo sigo yo? Adelante Porque es que no veo yo aquí Que me den Esto no es un cuadrado ¿Y para dónde voy? Voy a intentarlo por aquí Obvio que no me dejaban Vale Tiene que haber algo allí al final Seguro que es que No he visto Vale, pues de aquí tiene que haber Ahí no Porque no hay sitio Si he saltado ahí Tiene que ser este Vale Y de aquí Eh A la estrella No, pero voy a la estrella Pues no No es la estrella Este juego está en mi contra Vale Aquí Pues es que de aquí Solo queda la luna Pero es que de la luna Ah, bueno De la luna Y ya Salto ahí Vamos a probar Vale De la luna Estamos aquí Rompemos esto Y no sé a dónde voy ¿Qué es? Ah, otra puerta Hostia Esa puerta de dónde salió Ya, pero me he quedado yo ahora con una duda Me he quedado yo con la duda de ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo detrás de la cascada? Voy a probar suerte A ver Tiene pinta de que aquí hay algo Uh No, pero Uh Está bueno, eh Solo hay calaveras Bueno, calaveras y agua Yo no veo nada Quiero salir de aquí Por favor A ver Tenemos el detector ¿Saltaré hasta ahí? Sí Vale, pues A no ser que me haya quedado algo Por ahí Enterrado Yo diría que lo tenemos todo ya, ¿no? Voy a dar un poquito más de información En plan de Has encontrado tantos objetos de tantos Pero no ¿Para qué? ¿Para qué te van a decir nada? Yo diría que lo hayan dado todo Yo he buscado por todos sitios He desenterrado Tres montoncitos No me han dado nada Que yo haya visto, la verdad Ya no sé en dónde más buscar Estaba en esto En la cueva Voy a buscar por aquí Puede ser que hay un montoncito De tierra de estos Y que puedan Nada Esto, ¿no? Esto Es justo esto Es a lo que yo me refería Pero aquí lo mismo me dan algo O lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero ¿Y si sí? ¿Y si sí me dan algo? Bien, me lo dejo aquí Estaba escondido, ¿eh? Joder Pero es que para Para esto que no los pongan, ¿no? O sea, vengo yo aquí todo contento Todo feliz Y digo, ¡eh! Un montoncito de estos Y de repente No puedes Coger nada Eh Bueno, salgo de aquí Por aquí no Vale, aquí estaba la tienda de campaña Me la cargué Yo ya no sé dónde mirar Ahí está el tótem Por aquí arriba Me parece que he buscado todo ya Bueno, todo por donde me dejan subir Porque aquí No me dejan subir por ningún sitio Me dejáis de esperar Aquí hay un agujero Que es donde estaba Me parece Una de las piezas Tampoco dejan de esperar mucho, ¿eh? Así que yo me voy a ir Vamos, llévame la barca Tranquilo, ¿eh? Vale Voy a mirar En el coche Voy a mirar en el coche Porque el coche Te dicen Cuando te quieres ir y eso Sí Vale Tenemos coleccionables 4 o 5 Y objetos 3 de 6 ¿En serio? ¿Quién me he dejado? No me he dejado nada Que yo sepa, ¿no? He dejado algo Y no me he dado cuenta Es que Yo me acuerdo De haberlo visto todo En el bosque aquel No me he podido dejar nada Porque es que no No Lo he rehusado todo De verdad, ¿eh? Y aquí no sé Estas casas son muy No sé Muy raras Puedes dejar algo En cualquier sitio No tengo ni idea ¿Los cuernos estos? No Digo lo mismo Pero no Paras tampoco No sé, no sé No sé ya dónde buscar Eh Esto no lo ¿Sería cuando me he mirado aquí? ¿No me he mirado aquí? Fíjate Una de las piezas Eran los cuchillos ¿Sería cuando me he mirado aquí? ¿Sería cuando me he mirado aquí? ¿Sería cuando me he mirado aquí? Pues bueno Ahora no sé Esto me faltaba Ah, las chocolatinas también ¿Qué más? Alco Botes Más botes Por la prisa No miré Aquí Pero tampoco me han dado nada Para si Bueno, he encontrado Un coleccionable Pero me faltan objetos ¿Qué objetos me faltan? Me faltaban tres objetos O sea, busca tú Tres objetos Que aquí Es que no hay muchos sitios Ya Donde buscar No hay sitio No, por aquí no Se sube por aquí Igual me he dejado algo por aquí No sé Estas cosas Esto Ah, mira Vale uno O sea, son carteles de esos Entonces esto ¿Cómo me he dejado esas cosas Que se veían Sin previsto? ¿Cómo me las he dejado? La verdad Ah, mico A ver Me faltan dos carteles Entonces O no sé Que me faltan Me ladrón Bueno, pero aquí Por ahí sí que me acuerdo De haber buscado Estuve dando vueltas Por aquí Y no vi nada así Que fuera para llevarme Por aquí no puedo ir ¿No? Y se acaba El mapa A ser que haya algo escondido Bueno, espérate ¿Puedo ir? No O sí No, ya Hay un muro Aquí invisible Que igual Que no me deja pasar A lo mejor Ahí hay algo No quiero que me acerque Al agua Porque me ahogo Pues No sé Sé que me estoy dejando Las cosas Pero no sé Que me estoy dejando Entonces No sé No sé Esto nada No Eso es un pequeño accidente Pues bien es Igual hay algo por aquí enganchado Ah, bueno Esto Esto Si ha tenido Aquí electricidad ¿Y por qué tiene electricidad esto? Si yo No sé Bueno Bueno Pues me parece que Lo vamos a dejar Porque es que no veo nada O sea No sé que le falta Algo faltará Pero No sé dónde está Algo está estuviando la puerta ¿En serio? Puedo salir por aquí Porque hay algo Igual A ver si encuentro ahí A la puerta Algo A ver ¿Por dónde se va? Por aquí Por aquí Y la puerta Es esta, ¿no? Hay algo estuviando la puerta ¿Y dónde está estuviando la puerta? ¿Dónde está el largo ese? No sé Se refiere con que hay algo Estuviando la puerta A ver Apaga la linterna Yo no veo nada De verdad que no veo nada Y por fuera tampoco O sea que No sé Aquí se refiere con que hay algo Aquí hay algo seguro Pero no sé aquí Igual es que está oxidada Y está hecha polvo Y no se abrió por eso Porque por debajo Tampoco se veía nada ¿Vale? Paso Me voy No sé qué me dejo Pero Me voy para mi casita Sí Vale Que nos tenemos Coleccionado 5 de 5 Me faltarían dos objetos Pero ¿qué pasa? Paso 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 Vamos a estar dando vueltas Buscando algo Que no sé que estoy buscando Y que A saber dónde está Porque Lo mismo me lo dejé abajo Donde está El café Que se dé la luz Y ahora no puedo Bajar Entonces Paso A ver Eso Venga Tengo esto vacío ¿No? Sí Está todo vacío Tenemos 4.900 De pasta Cuidadito Y Vale Tenemos dos ranas Tenemos una planta Ya me dirás tú ¿Quién va a comprar una planta? Vale Voy a empezar a colocar cosas Por aquí Ahí Puesto para la silla 65 Bueno Dejaremos las cosas colgadas Para el día siguiente ¿Qué es esto? Una máscara de la fertilidad Creo que ya es La máscara de la fertilidad Irá aquí colgada Supongo Sí ¿Cuánto? 200 Joder Sí que está cargada la fertilidad Vale Una bola de mundo Vamos a poner Esto está roto Ahí que vale 260 Bueno 260 No está bien ¿Qué más? La planta Vale Necesito El teclado Me la llevo Si no Ha pasado nada El ordenador Debería estar aquí A truzos Vale Está aquí Muy bien Venga No Hola Vale Montalo Tengo ordenador No sé cuánto me van a dar por el ordenador Pero vamos No creo que me dé mucha Vale aquí No En un estante de estos Sí 500 pavos Por un ordenador Que tiene más años Que Buf A ver ¿Qué más? Necesito reparación Reparación Esto Montar Reparación Joder Hay algo No necesito reparación De verdad Una pelota Me llevo la pelota La pelota supongo yo Que irá aquí Vale 30 dólares Bueno Una pelota Un poco voy a pedir 500 Un hacha de estos De los indios No sé qué Que Seguramente va Aquí Sí 260 Está bastante bien ¿Qué más? Los cuchillitos Cuchillitos Que falta uno por cierto Si le falta uno 40 Venga A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Esto está sucio Un globo terracio El mismo que venga por uno Se lleva al otro 80 Por un ¿Qué más? ¿Esto qué es? Una caña de pezcar Como eso parece Vale ¿Esto dónde va? Esto Ahí 80 La verdad Podría traer más cosas De golpe ¿Por qué? Dar tantos pasitos Para arriba Para abajo Esto Es enorme No creo yo Que me dejen ponerlo En la estantería ¿Oh sí? Sí 120 Parece como que se han cogido ¿No? La máscara A ver si podemos Limpiar la máscara Esta La máscara del guerrero La limpiamos Vale Qué rapidez Y la ponemos Eh Pues la ponemos Junto a la otra ¿Cuánto cuesta? 250 La del guerrero Vale Más cosas Que poner Carrón Chupolobo Vale Esto La cosa es Esto Y esto Hace una consuela Ahora lo comprobaremos Ahora Lo comprobaremos ¿Está ahí? Tenemos una cámara foto No Todo un rayo Un rayo láser De la muerte Lanza de llamas Otra moto No Para otro lado El ordenador Esto es una Rinoceronte De acero Se supone Es una Caja fuerte Ah Mira la consola Vale Me falta un joystick Mierda No me esperaba Que me faltara Un joystick No me esperaba Me faltara uno Pensaba que solo llevaba uno Pues nada Voy a buscar Espero que no sea Una de las cosas Que me he dejado Por ahí Espero Vale Voy a Mandarle Al tío este Las cosas Esto 580 580 Madre Vale Vengo de aquí 5400 Y lo mismo Me puedo poner A mejorar Algo aquí ¿No? Un poquito Algo No sé Aquí Esto es para mejorar ¿No? Pero viste Ah Necesito La pistola Vale Esto es Lo que me cuesta O sea Si no cambia nada ¿No? Sigue siendo igual De feo Este solo me mola Son 350 Ah Ya vamos subiendo De categoría Hostia tú Esto es Un poco futurista Pero está guapísimo Está guapísimo Le da un aire ahí Súper El molón Acabaré poniendo ese Ya verás Pero bueno Eso Será En otro momento Cuando gane Más pasta Lo vamos a dejar Por aquí Que Ya productivo Hemos terminado Lo del lago aquel Que nos ha costado La verdad Yo pensaba que ¿Lo queréis? Grande No sé qué es Pero aquí Salen cosas muy raras De vez en cuando ¿Qué se supone Que es esto? ¿Y quién es? No sé Pero bueno Lo he dicho Lo dejamos Ha sido día productivo Entre comillas Hemos podido Hacer cositas Y tal El siguiente día Abriremos la tienda Venderemos cosas Y a ver si sacamos Y a ver si sacamos A ver si sacamos 7000 Que no sé por qué me da Que me va a tocar Una subasta de las gordas Ir Y necesitamos dinero Y necesitamos dinero Va cambiando la foto Ahí todo el rato Ahora parece un tío Un barba Está rullendo Vamos a mirar para otro lado Ignorar Lo ignoramos Pues lo dicho Siguiente día más Ya sabes si te ha gustado Pues le das a like Y si te suscribes Pues ayudas mucho al canal Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós